Trabajamos muy bien. Creo que... Se dio el resultado. Hoy día controló el equipo. Mucha actividad de saltar el partido delante. Se dio la bolsa. Sí, creo que este partido ha sido el grande de los demás. Nos hemos trabajado así. Eso nos ayudó. Nos ayudó los partidos que partimos de esta semana. El profesor nos dijo que... Nosotros sabemos cuál. Sabemos que no tenemos las cosas. Pero ya se dio la distribución. La fincha que ya dio ganó en Gatos. Buscarse realmente... Que sacara el clavo de esa derrota. Sí, claro. Más importante era nosotros desde acá. De la fincha el resultado no nos importaba. Solamente desde acá este partido que era muy importante para nosotros. Para jugar el rechazo, ¿no? Pero ya, yo creo que... Yo creo que vamos a hacer un buen resultado. Agradezco más a Dios. Y a toda mi familia. Que me quiero verte. Bueno, un saludo a toda la emisión chasayana. O sea que fue un partido... Ustedes lo vieron, ¿no? Un partido disfrutado. Un partido muy peleado. Ambos equipos queremos seguir avanzando. Y la verdad que este fue un buen partido. Y gracias a Dios. El resultado se dio un buen favor. Como este de mi ciudadica no estamos en los mejores partidos. Y seguramente por unas impuestas virtuales. Además, te acomodas, ¿no? Sí, sí. La verdad que... Me venía jugando atrás. Por... Me hice la estética. Por... Por apoyar al técnico. Y... Ahora se me dijo que... Me voy jugando... De mi puesto... Rival. Y... Para que... Me reconozco al supuesto. Y yo me siento como... Y... La verdad que todo el equipo... Me dio bien de uno para... Para sacar el resultado. Pero ahora... El juego seguramente para las familias. Para las hechas que te fueran. Sí, sí. De hecho... Es un juego para todas las familias. Para todas las familias. Para todas las familias. Y para las... Con la hechada de los héroes que nos vienen apoyando. Sobre todo las familias. Ahora... Esperar el partido... El partido... El partido... El partido... Sí, sí. La verdad que es un partido muy difícil. El partido del resultado. Porque... El partido también quiere pasar. O sea las užifotras... Y eso es un partido más difícil. Lo mejor ó igual que éste. Pero el Golfo no voy a la preparar una semana... Para salir primero a... Para lo real objetivo que queremos. Y avanzar en las... O por que es un partido. Porque trabajamos por la Bers..? ... la salvadora. Para... Para sacar resultados positivos. Que... Que nos da una chance. Para definir con... Con Salvador Sal yazincho. Que también tenía que ganar allá. Y contento por el triunfo. Nosotros mismos. Por la familia. Comienes por la familia. Porque nosotros queremos avanzar. Por atacarle la boca... A varias gente. y comenzamos a hablar que venimos ganando mucho, que todas esas cosas, y taparles la boca para ellos mismos, y contentos por el triunfo, ¿no? Guacha, hoy se le notó al equipo con mucha atención, con mucha ganas de jugar, creo que ese es un concepto fundamental para poder ganar un partido y para poder intentar la especificación en la etapa departamental. Sí, sí sabemos que en varios partidos lo hemos jugado muy bien, sabemos que no hemos metido muchas ganas, sabemos que hoy día era decisivo ganar, ganar, y salimos con otra mentalidad, a ponerle corazón, ponerle el alma ahí bien en ese partido de los 90 minutos, con otra actitud, porque la actitud nosotros que habíamos hecho en los dos partidos, creo que estaba mala, ¿no? Creo que cambié la actitud, hemos cambiado la actitud, y creo que salimos con un resultado positivo, a jugar los 90 minutos y a luchar por las pelotas que quedaban ahí, y conseguir el triunfo que nosotros queríamos. ¿Y cómo dejaste todo en el campo, como dejaron tu hermano ayer, que tenía? No, sí, sí, estaba contento, porque por mi compañía estaba haciendo esfuerzo, también hice un esfuerzo, gracias a Dios puse a marcar los dos goles, pero, pero contento, creo que el gol lo hago por ellos mismos, porque hace el esfuerzo, ¿no? Y tranquilo, contento, pero por los goles, ¿no? ¿Cómo cambia esa necesidad de esperanza que se le abrió en el camino, y ahora tentaron a lucir en la situación? No, sí, nosotros estábamos casi eliminados, con el empate que Grau, grabo acá, y mató a Comino Moral, nos dieron una luz, ¿no? Creo que esa luz era por el esperanza de nosotros, y contento, porque hemos clasificado a pasar otro partido, a entrar a la quincha, ¿no? Trabajar a las tres semanas, a esperar por ellos, ¿no? ¿Y qué truco, bueno? Te lo dedico a mis familias, a mi señora, a mi hijo, que no puede venir, a mi familia, a mi madre, que está un poco más de salud, por ellos, por toda la gente, para toda la gente que viene a apoyarnos, y también para la gente que me está criticando. Yo sabía que la gente de Grau me gritaba allá, pero, yo sé lo que yo valgo, yo sé lo que he venido acá, y creo que poco a poco voy a ganar el físico que yo quiero.